hola hola gamers buenos días buenas tardes y buenas noches como están espero que muy bien bueno continuamos con más de dragon ball budo kaiten kaiji 3 latino los gameplays de la iso así vamos a ver qué tal nos va en esta batalla de la iso ya que va a ser una batalla re complicada pero bueno el ganador de esta batalla será el ganador de la batalla de la iso es ahí está ahí seguramente van a verlo quién es como ya ven los personajes están recheta dos así que bueno va a ser una batalla complicadísima seguramente así que bueno entonces entonces vamos bueno ya saben cómo son las reglas todo ya esto ya saben arreglar las batallas de la iso del director y las batallas de los torneos también bueno sonando batalló yo pero igual de todas maneras no peleo yo digamos y todo esto bueno todo bien todo correcto ya está y aprobación en la pita cabeza pero el dragón cabeza de la cabeza de gran genki dama muy bien bueno todo hay que salir rápido del menú porque en el menú si es que no escuchan que dije en el menú este es porque la música de la iso da copyright lastimosamente así es y bueno tengo que estar borrando la canción y eso y a veces el adiós se jode un poco es por eso es así que bueno ya saben que en algunos como les digo en algunas partes del vídeo no se escucha o se escucha raro tiene una música para cosas así no es no es porque sea un error en sí sino que es porque ya saben cómo es youtube con el copyright todas esas huevadas que de bueno lastimosamente complica bastante así que bueno nada solamente les digo eso que no se preocupen por eso que solamente es esto es este es este problemita y así que por eso le digo que tengan cuidado con la música los que hacen las isos aunque bueno sigue poniendo una copia que eso no pinta muy bien pero bueno vamos a ver qué tal nos va en esta batalla es una batalla complicada porque se vienen personajes chetados así es yo sé que les encanta personajes chetados pero cuando peleó contra ellos no cuando me tocan a mí la verdad así que bueno vamos a ver qué tal nos va en esta batalla es una batalla complicada porque tiene gran tiene muchos más personajes chetados en la del equipo a contrario bueno el ganador fue el amigo hero lol 398 95 que bueno él ha sido el ganador de esta semana ya saben este este gameplay debía haberlo hecho hace tiempo pero no ha tenido no ha tenido mucho tiempo de hacerlo pero ya hemos vuelto con todo papus y ya saben participen en los gameplays ayuden al canal también y compartiéndolo visitando los vídeos ya saben papus y mamus visite lo donde está el apoyo de tan esos tantos suscriptores que hay pero a veces no veo mucho apoyo y espero que de verdad apoyen porque eso es muy importante si quieren seguir viviendo una batalla de saber que en su light también también eso es muy importante así que bueno ya saben acá somos los papus y mamus de tecaichis el mejor mejor de tecaichis aquí papus y mamus de todas maneras pero bueno como vieron la batalla está complicada pero no imposible así que bueno vamos a tratar de hacer lo posible por ganar la mejor dicho así que bueno entonces arrancamos mi equipo será kakaroto somos ahí en cuatro que me dijo que no les transformará no sé por qué la verdad eso me da más desventaja de la que ya tengo me da el no tener a kakaroto puede transformarlo ya que transformó se vuelve machetado vegeta tampoco dijo que no lo transformará pero nada pues no pongan eso que no transformar porque nada pues no se debe transformar pues al menos no me puso a goten sobre 65 también este sí lo puedo formar parece tronf también supuestamente con otro transformó también y gohan somos ahí en cuatro muy bien es un equipo dirán ustedes chetado no si fácil gana no 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 miren el equipo del del día ya están viendo este hijo de remit ese tal ser buster este pajero en este pajero con esa cara de pajero que tiene enfermo ahí está ya lo están viendo no ya ya saben cómo es el equipo de mi equipo pero el equipo de la máquina es mamita querida 6 bus ya saben si no han visto la batalla en la miniatura hay una batalla buscan en mis vídeos donde peleé con este es el buster en lo cual me estuvo a punto de ganarme o me pudo haber ganado no sé veanlo este es un hijo de puta así es así de simple miren lo que me pusieron al más pelucón de todos la leyenda de kakaroto que no sé qué carajo y no tiene más pelo que el cuerpo no se está recheta o no sé cómo carajo puede caminar con tanto cabello no sé pero bueno se le meten en el objeto es muy poderoso también kakaroto a efe sobre 620 mil que ya es una exageración ya que bueno se tiene un pedo de existir un pedo kakaroto destruye todo el universo de este kakaroto demasiado estado está demasiado poderoso está ya saben este carecimiento que es otro pendejo que no sé con su poseída en 10 ya que más quieren que tenga carotos ha vuelto piedra no sé qué le han hecho no sé estar recheta o también con la carita que te dice que te va a romper lo que tenemos acá con esa carita ya dice ya este huevo es invencible es demasiado poderoso y encima me pone más el más hijo de puta de toitos hasta el poder de la pesadilla de este canal es psycho salgo con brol y también salgo brol y las pesadillas de canal son y ahora se hace su móvil de bilbo han también de mi hogar también es una pesadilla y otra pesadilla también es el buce de mierda también bueno psycho también va a estar aquí así es no podía faltar no este es el equipo de la máquina que se den cuenta que es un equipo recontra jodido es este es el equipo de la máquina para que se den una idea que es mucho mejor que el mío mucho mejor encima están todos al máximo es una formación casi pero bueno esta será la batalla gamer de la de gamer de la historia saben que la próxima batalla de la hizo le van a elegir ustedes en los comentarios abajito me dicen que hizo quieren que utilice y qué personajes y dígame bien la hizo bien los personajes la música también me la pueden decir el lugar también este ya saber que tenga más like será el gameplay de la hizo que sigue ojo con eso hay también pronto vamos a hacer un reto del suscriptor ese reto de su director lo voy a hacer aparte de lo de play de la hizo ahí sí quiero que pongan batallas chetadísimas ahí sí quiero chetadísima porque ahí vamos a hacer algo diferente no tan no sea parecido a los de empleo de la hizo un suscriptor pero es diferente porque ahí va a ser una racha se me ocurrió esta idea de que yo sé que siempre ustedes me quieren ver perder y eso no voy a hacer que me pongan batallas casi imposibles o las machetas que ustedes crean que pueden hacer y voy a tratar de ganarla como sea voy a tratar estoy diciendo tratar de ganarla no así que bueno lo que voy a hacer es poner un contador tipo racha de undertaker y voy a poner el equipo mío sea el equipo mío el equipo del canal contra el equipo de los de los suscriptores no y vamos a ver hasta voy a poner un mac vamos a poner una meta pongamos unos 20 30 batallas ya para que sea más entonces a las 20 30 batallas vamos a ver cuántas gano yo y cuánto ganan ustedes está bien esto vamos a hacer ustedes van a poner la batalla más chetadas que puedan también las van a elegir de la misma de la misma forma de los de empleo de la hizo pero como le digo van a ser ventas y van a ser batallas chetadísimas las machetas que ustedes piensan voy a tratar de ganarlas como sea como sea como sea así que bueno esto va a ser así un marcador y ya el que llegue primero a los 20 no sé estoy pensando o dígame ustedes qué idea se les ocurre que cuando por ejemplo yo llego a los 20 no pasa nada obviamente porque yo ya gané no pero si alguno de ustedes llegan primero a los 20 me tendrá que decir un reto o alguna cosa que ustedes quieren que haga o cualquier cosa aún como digamos claro que pierde tienes que tienen que hacer algo o algo así así que bueno eso será esa será los retos de sus historias y se llamarán esa esa nueva batalla así que bueno desde ahora no sé cuándo lo subiré puede que desea esta semana al otro no lo sé pero ya estarán esas batallas también en donde ustedes serán los que participen en esta batalla así que bueno gamer esta será la batalla el lugar en la música después les escogí esta música porque imagino que no tenga copyright y el lugar será aleatorio así que bueno que están listos para esta batalla entonces con toda la esperanza carajo vamos y no soy bien que hay mierda de las páginas de febos y el importante por tu inste me desplazando si quieres saber con nosotros en la campanita que se nos da más impresionará muy bien que me he elegido para una batalla más seguramente épica de la iso es difícil vamos con todos por la victoria cada vez que me convierto en super saiyajin fase 4 dejo de ser el de antes soy yo el guerrero más poderoso muy bien este maldito es el búlcero como se llame esta porquería pero bueno y le damos le damos golpes a ver hay que ir con tranquilidad creo que le voy a hacer un par de poderes ya que está complicado ganarle así nomás así que bien vamos a cantar a más pero se esquiva el maldito cabrón no ya con ese color es de los que no me gusta esto es lo que no me gusta de este personaje que es demasiado poder tira porque tanto poder no entienden sino que está he citado eso es lo que saca ventaja encima de hecho de bien poderes no sé si debía de bajar el punto y bajando ya que hay que aguantar hay que aguantar y aguantar otra vez otro poder mami para mí este tipo es increíble hacemos de chistea con fútbol a otra vez porque tanto poder hay que aguantarlo hay que aguantar lo igual bueno el que ya saben que en elección de empleo que no no transformar a kakaroto y a vegeta y eso nos va a complicar más la batalla porque es necesario bueno aún bien tiene full power con solamente dos vamos a dar al edad de cara a tomamos que hace que caroto bien bien antes que nos tiene el poder de hacerlo es así velocidad velocidad para poder tratar de bajarle con golpes con lo que sea porque ya saben que tenemos una grande ventaja que no aparezca encima que no podemos transformar a kakaroto ni a vejita se hace complicado bueno a ver si le damos le damos le damos ahí que está girando y está muy bien por fin hace tiempo que no hacíamos esto ahí va eso es como dice golpes giraba del dragón ahí en el ojete de el buservamos vamos a quedar le quedan de vuelta voy a cambiar sí porque necesitamos este ahorrar vida ya que estamos que de ventaja ha sido dejo que no cambiar de personaje ni nada igual ahora sí vamos a hacer esto a ver este tronc la otra vez con los poderes que el cargoso este este tarado de ser buster en serio pero bueno no pasa nada no pasa nada a ver con que es lo que encontró vamos a tratar de bajar en lo que se pueda es sino que tienes el full power encima y otra y se hace más full power todavía no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada hay que aguantarle que aguantarle igual esto si nos vamos a formar no se está donde yo creo que ya no está que es otra vez con los poderes dale con los poderes y los poderes y a pesar que me juro vean cuánto baja de vida ahí está ahí lo tengo vamos velocidad 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 no se deja hacer nada este sinvergüenza y a pesar de que le hice el golpe creo que el dragón aún sigue con regular vida y hago el fútbol bajo el fútbol no porque no le hacía nada los golpes que le tiré qué pasó esta velocidad velocidad con velocidad le hacemos le hacemos algo menos con la velocidad es otra vez vamos de la ciudad y tenemos que ganarle algo y otra vez no gana no puede ser no puede ser no me traen los full power es porque creo que así le voy a bajar más rápido de la vida de lo que ya tiene ya este cabrón a fuego ahí va los combos breaker el poderoso cross toma ser veloz hay que ser muy veloz o dale con la misma aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo no hijo de puta no se va a meter de fútbol fijo de remil en serio no destruyó todo no está demasiado chetado es el mundo tiene una gran ventaja este tipo de verdad es demasiado fuerte full power es demasiado poderoso de una vez por todas y lo tengo bueno por fin le puede bajar algo de vida a ver ya que está bien chetado por fin le puede hacer al máximo poder de hacer ratazos baba necesito darle con todo es no hay que dejarlo hacer nada no hay que dejarlo hacer nada y también bien bien no importa bueno se me está guiando por las auras ya saben que se me la guía mi emulador cuando hay auras como estas no sé por qué pero bueno no importa no pasa nada igual hay que darle que golpearle que golpearle que golpearle que golpearle todo lo que se pueda más o menos hacer algo hay que darle con todo a este es el bússer banditos el bússer a ver si le damos le damos le damos le damos le damos le damos bien 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 drugs bueno al menos ya le estamos viendo por fin la vida verde hace ratazo era así que bueno estamos bien estamos bien toma esto ahí va full power otra vez ahí lo volvemos a agarrar ahí está bien bien velocidad velocidad bueno que no somos tan 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 veloces pero eva los combos bracer de todo lo que se pueda hacer con el full power toma este proyecto de full power de tronche está bien la espalda niña otra vez nos hizo la misma se bajó la vida sólo el huevo está viendo los esquivos no le esquivo el cabronazo full power ahora que está dando vueltas a veces lo agarramos vamos todos con todo bien todos bien 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 estamos bajando de regular es algo que nos sacó mucha ventaja al principio y estamos bajándole poco en poco toma está bien 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 pues es que se quiere que se quiere que bajar de todo lo que podamos hay que bajarle todo porque no es que luego le damos una familia oportunidad y nos tienes el poder chitarazo y nos baja casi toda la vida y a vosotros vamos a mostrar darle ahí va el cliente estaba no le llegó a caer ahí no le cayó no pasa nada a ver ahí no tan difícil le doy bien bien porque estaba de espaldas estaba de espaldas y por eso aprovechamos esa oportunidad y le dimos con todo es muy bien troncha ya le va bajando de poco en poco igual toma como full power ya casi estamos ya estamos casi a la misma vida de cada si estamos a la misma vida hay que seguir todos vamos a quedar letrales que matar importante matar este hueón primero ya que está chetadísimo y si está chetado debido de poderes pero me parece que es de los más chetados que hay aquí así que hay que bajarle todo lo que se pueda todo lo que se pueda dejarlo al borde ya para que sea derrotado es porque si no está complicado no va a complicar mucho la batalla este huevo así que con todo vamos tronc tú puedes esto es tu poder dale dale velocidad ya casi lo tengo a ver si lo mando a volar y le mando el poder a esta de espaldas no hay si menos mal ahí lo agarró iba toma espalditas van espalditas vienen ahora sí full power a ver si lo acabamos dejamos el borde ahí está bien tronc carajo bien como le dimos la vuelta a esto con full power yo sé pero bueno estamos casi al mismo nivel de él él también está en full power él también está en full power toma ya casi lo tengo vamos ahí está el más poderoso que pasa lo volario acabamos toma bueno uno menos hay mamita y se viene otro chetado ver este huevo a ver ahí viene de arranque viene de arranque con poderes viene de arranque no va solamente a pesar y ya comenzó con sus poderes pero bueno no pasa nada no pasa nada igual no sé si la gente sobrevive tronc de que sobrevive tronc de vez y sobrevive sobrevive ojo a ver si le tenemos demasiado poder y cambiamos ahí está bien bien tronc al menos no ha fallado tanto los máximos poderes aunque este es otro porque está en otra fase ahí va toma bien hay que guardarlo por si acaso no puede servir ahí va gohan el invencible vamos gohan vamos gohan vamos gohan gohan eres poderoso vamos tiene que seguir hay otra vez con la misma que rompe huevos que rompe huevos de este cabrón este pelucón de mierda porque no se mete todos esos cuentos en el ojete todito lo que tiene ahí no es increíble dale con la misma técnica no habrá de los peleadores tienen menos vida que ellos porque ya ponen la vida verde solamente con un poder ahí va toma la movilidad aunque bueno tengo que no está mal es que bajan parece que es rapidito es rapidito así que hay que aprovechar eso pero bueno voy a transformarlo vamos a transformarlo en el super 6 en 5 a ver si llegamos a hacerle más daño con esto vamos al menos le hacemos daño con el poder a pesar de que estamos en poder normal le hacemos daño a pesar de que le está en su poder medio más que no tiene armadura si no sería más complicado ahí va a la patadita el lugar hay dos de votos como me la leyó y miran lo que va a ser como si fueron es un poder normal y baja como si fuera un full power vamos 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 en el sitio sea más poderoso muy bien calma 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 ahí está bien espaldiño 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 a ver si lo ganamos y lo ganamos a ver los combos breaker ahora necesitamos más poder ahí está muy bien full power también tengo que darle con todo eh no me puedo guardar nada porque si no nos puede ganar este huevón ahi ya bien este es más veloz aún eh es más veloz que el super 6 en 5 anterior eh me parece es más veloz me gusta como está golpeando está golpeando con una gran velocidad hay que darle con todos los golpes que se puedan todos los golpes que se puedan eh aquí no nos podemos guardar nada 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 porque puede ser peligroso ya que estos personajes son rechicados encima tienen mucha más vida que mis personajes porque hace rato nomás de un solo poder estar en la vida verde parece que el super 6 en 4 no tiene mucha vida digamos creo que el super 6 en 5 y el super 6 en más de más nivel tienen más vida que otros así que ojo con eso eh ahí está bien le damos ahí va los combo breaks que era volar y otra vez a ver si le damos el full power toma bien le baja le baja bien eh le baja regular bien ahí le vemos la vida verde ya al menos ya le vimos la vida verde al menos al menos esta velocidad otra vez me hace la mierda joder es increíble es increíble es increíble es increíble pero bueno hay que darle ah bien bien mejor que se baje la vida solo pero aquí si tengo un regalito papu toma no me la esquivo como esa distancia otra vez full power a ver si le tiramos a otros ahí está si hay que tirarle hay que tirarle nos fallamos el primero no importa hay que darle otra vez ahí va toma bueno no le hizo mucho daño ¿por qué? porque estaba muy cerca y bueno nos tiene el poder de mierda puta madre nos tiene nos tiene ya al borde al borde al borde al borde nooo no gana joder no gohan vamos trae ustedes que dejar la muerte de tu hermano carajo hay que darle con todo aquí no nos vamos a dejar nada no importa bueno no mató a gohan que estaba bien creo que le hubiéramos podido ganar como no existe cabrón no nos viene esquivado ese poder de repente le hubieran podido ganar tranquilamente con gohan eh toma vamos 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 goten vamos goten por tu hermano por gohan por gohan el invencible vamos a darle con todo vamos a darle con todo carajo este huevo o sea está ganable pero lo complicado es que tiene un montón de vida encima le bajamos de poquito en poquito en serio toma los combo breakers vamos a ver hay que bajarle hay que bajarle con todo lo que se pueda hoy no otra vez la vida ahí está bien bien esta vez es el esquivamos eh esta vez es el esquivamos dale 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 no pasa nada no pasa nada como no ahí va los combo breakers full power no te lo perdoné toma vamos a dar un paseo y le da toma los combos no importa no me vas a ganar ha sido más miserable toma vamos velocidad velocidad no te deja de hacer nada es que los personajes chichados no te deja de hacer nada es que no te deja de hacer nada es que no te deja de hacer nada es que no te deja de darle con todo no te deja de que ni caguen ni que se cheteen ni que tenga armadura ni nada eh hay que darle todo el daño que se pueda eh porque si no peores ya que si tienen más este si tienen poder chetado es complicado peor si tienen armadura ahí se complica todo porque no les hace nada absolutamente nada ni los golpes ni los poderes pero bueno por ahora está bien ahí está lo tengo toma hoy dije que se bugeó weón vamos a transformarnos ahí está ahí está como cojan en este nivel en este nivel no sé si será machetado eh ojo hoy no es lo que no me gusta esto estoy hablando de esto estoy diciéndoles que este ya ves está con armadura está con armadura no le están haciendo nada a los golpes a ver si le doy con esta toma no la falló otra vez no necesito matarlo ya le falta poquito ahí es toma no híjole no se muere no se muere cabrón otra vez otra vez full power muérete maldita ya tienes que voler toma esto no hay que dejarle una oportunidad me hizo gastar 3 full power hoy se viene otro igual pero con el pelo azul mamita querida nooo que es esto nooo que es esto nooo que es demasiado poderoso no demasiado poderoso vamos vamos velocidad 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 seguimos 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 dándole con todo no importa no importa ahí era para agarrarlo epa epa hay que tener cuidado con estos que no se cheten eh que no se cheten que no se cheten tampoco sé muy bien que técnicas tendrán exactamente eh así que bueno vamos 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 no creo que no pueda formar a Kakaroto ni a Vegeta porque si no creo que se nos haría un poco más de no sé hasta qué pases tienen pero me parece que tiene buenas pases tiene bastante no te lo perdoné vamos vamos no como no le esquive esa tiene para esquivarse la velocidad velocidad vamos le estoy esquivando a la máquina de mierda es increíble encima que está chetada tiene una velocidad para esquivar no está con amadura no está sintiendo los golpes está con armadura está con armadura me parece le parece que chito ahí van hay que darle esta toma no te lo perdoné no te lo perdoné ahí está estos poder carajo bien hay que seguir hay que seguir epa como no le esquive esto bueno no pasa nada no pasa nada dale 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 que le damos le damos con todo que te gusta que tenga esta vez para acá no no otra vez me va a hacer la misma técnica de mierda dale con la es como la que tenía el anterior weón bueno me parece parecida bestia de mierda qué es eso bueno al menos no me bajó tanto eh no me parece que no está muy chetado de poderes eso está bien eh al menos nos puede dar alguna oportunidad parece que al menos no está tan tan chetado de poderes eh así que bueno ahí la espaldiña la espaldiña a ver lo agarramos a volar y le damos un poder más no toma este poder si les baja regular eh les baja menos como un poder normal parece no un poquito más no dale con la misma no pasa nada no pasa nada no vas a ganarme no vas a ganarme bestia no vas a ganar con este nivel tan bajo como un cótem esto toma toma no parece que no le di o si ahí está si le llegó no qué pero si ya le había dado el primer poder como carajo me tiró otro poder como fue tan rápido oh dale con la misma vieja ahí está ahí está ahí está la típica con un achetado la espaldiña 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 nos ayuda muchísimo eh porque es más complicado que te esquives de espaldas que de frente te puede esquivar algo de poder aquí le puede dar muchos golpes muchos golpes con el full power con el full power activado al menos al menos llegamos llegamos le damos le damos le damos le damos ahí ahí lo agarramos a volar y full power tenemos que ir bajándole poco en poco eh toma no te lo perdonaré otra vez full power a ver si le tiro otra eh tengo que bajarle toda la vía que tiene nooo no le cayó porque estaba hacia abajo a ver vamos 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 hay ahí hay que darle hay que dar el importante de darle toda lo que se pueda tomar como hombre que no no pasa nada no pasa nada hay que darle a la velocidad romperle en la defensa vale para seguir hay que seguirlo hay no, cuidado, ojo hay otra vez me agarró, hijo, esas porquerías no no desactivar, no es activar, no es activar este doncero, en serio, no la dejesquivar eh no la dejesquivar, estoy tratando de esquivar la granada es el cambio que maricón de mierda bueno es que darle con todo este hijo de puta ya le va a derrotar todo lo que le va a derrotar ya con ese nivel tenía para derrotarlo y tranquilamente esta vez que también está chistada le voy a dejar todo lo que pueda con los poderes máximos ya que está chistado hay que bajarle toda la vida que se pueda vamos vamos bien 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 vamos toma es buena esa técnica ayuda bastante le va a quedar un par de barros venta en la barra verde hay no se trata las huevas pero desaltar las huevas no se parece que nos perdió de vista es parece que nos perdió de vista y no tengo por favor tengo un fútbol word parece que no porque ella me vio ya me vio el hijo de puta no sé cómo voy a hacer tratar de meterle un full power tratar de meterle un full power no tenemos de otra ahí viene 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 ojo al ojo y ahí no hay que darle todo lo que se pueda hay que bajarle menos que al un full power ya que tron está demasiado herido pero al menos bajarle algo ya que si no está jodido es hay que bajarle algo algo al menos un poquito un poquito bajarle no hijo de perra y bien bien la contra de los combos de tronc bien ahí está le agarrabo la espaldaña a ver si se deja agarrar se deja agarrar se deja agarrar ahí hay hijo de puta a ver a ver a ver si vamos con el futuro a ver si se distrajo lo agarramos ay no que maripito de pena como lo hizo tan rápido si le tiene varias distracciones increíble ojo a caro toma tratar de hacer todo lo posible ojo a caro toda le contó que mierda sólo tengo un golpe de tiras de tráns no importa no importa hay que seguir hay que seguir hay que bajarle toda la vida que se pueda todo lo que se pueda solamente creo que queda psycho y queda 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 el otro también el que se escapó también queda es el que se escapó también queda pero tiene poca vida bueno la espaldaña menos mal agarramos por la espaldaña vamos a cada velocidad velocidad bueno estamos haciéndole daño ojo lo que pasa es que si de repente tengamos una oportunidad pero lo que pasa es que ellos te bajan de un solo poder te bajan demasiada vida entonces no se sabe si podemos ganarla pero bueno al menos todos teniendo la oportunidad de ganarla y también mejor que se baje la vida sola ahí va lo agarramos o no ahí va eso es bien cacaroto bien bien importante esto ahí va otra vez un golpe de ropa del dragón de cacaroto bien bien cacaroto bien bien cacaroto está bien está haciendo bien la batalla haciendo bien la batalla por ahora vamos a darle a darle a darle bien 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 cacaroto por ahora está bien hoy no va a tirar ojo hoy bien menos mal le llegué a activar la full power se chatea con dos este cacaroto ya saben que le vean lo transformar al de rompería todo en un ratito es ya que cacaroto no se está en este caso me parece que el más poderoso que el mismo ojo un tronc y boten es igual que vegeta pero bueno eso pasa en cuatro más o menos la cantidad que va con un poder normal ahora que esto mamita querida dime que no tiene que no tiene que no tiene ahí a ver vamos le damos le damos bien cacaroto bien bien otra vez vamos vamos a pesar de no estar en el mismo nivel golpejero para el dragón con todo cacaroto bien cacaroto bien porque no está haciendo al menos está ayudándonos bastante a la batalla por ahora aunque ya le queda poco a cacaroto que mierda de transportación hijo de perra no se puso ahí no cacaroto tenía un golpe más bien cacaroto igual bien bien lo hizo bien vamos príncipe vamos príncipe que está con todo parece que no lo utilicen en todo lo anterior pero ahora hay que utilizarlo con cacaroto vamos príncipe vegeta por cacaroto que lo dio todo a ver repa bien esquivado ahora sí por ahora parece que tuvimos una oportunidad ya le bajamos bastante vida eh yo sé que con poderes y todo pero bueno con personajes mira la cantidad de poderes que usan no como me agarró ahí lo que te baja la máquina me ve dos barros me bajó de un solo poder por eso mío que la máquina también usa muchos poderes que va bien 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 ay no mira hasta que hace contra seta de la nada hay que darle hay que darle hay que bajarle todo lo que se pueda no pasa nada bien bien bellita bien bellita ya nos falta poco bellita para acabarlo no otra vez me va a tirar el poder de mierda bien bien esquivado no encima se cabe encima que tan chetado ahí viene el otro hijo de que cabrón que es un cabrón que en la máquina en serio eh es increíble encima que tiene una ventaja le va toma bueno combo breaker va velocidad velocidad príncipe ese y un guerrero con el full power podemos hacerle algo terresplandor vamos hay que bajarle hay que tirarle el máximo ahí está ahí ahora ahora toma ya casi tenemos allá hay que ahorrar vida vamos a este lo mato con esto vamos vamos solamente le falta un poco un poquito no ay no ojo 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 ay no 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 pero bueno como estoy en el piso no me he bajado mucho oh esta que se chutea hay que matarlo ya esta que se chutea esta que se chutea hay que matarlo ya hay que matarlo pero ya toma hijo de puta tiene armadura encima no no goten tienes que aguantar goten vamos aguanta un poco más solamente un poco más goten un poco más tengo el full power con esto lo puedo acabar con esto lo puedo acabar que se acerque ahí está lo tengo toma no no es que es increíble el poder que tiene hay que dejarlo hacer no ahhh ahí lo aguantamos eh dale matarlo ya este también eh no puedes ganarme vamos vamos goten vamos goten necesito el full power ahí lo acabo toma bien 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 ya le falta poco ya le falta poco aguantar lo que se pueda eh aguantar lo que se pueda con esto lo mato ahora si lo siento mucho toma bien goten bien goten creo que goten ha hecho una gran batalla eh el más sobresaliente queda zoica no más yo me encargaré muy bien queda zoica solamente a ver este cercano de zoica estará chetado ojo ojo con él a ver vamos a darle con todos toma a ver el tríceps hay un guerrero todos contra zoica solamente queda él full power me parece que casi está un poquito chetado de vida porque no le bajó mucho eh pues ya arrancó con la contra zeta ojo con zoica ojo con zoica ahhh tirando esos poderes de mierda aunque a ver ese poder no me bajó mucho no me bajó mucho ese poder eh no me bajó tanto vamos 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 tengo que derrotarlo tengo que derrotarlo hacelo con todo dale con todo dale con todo bien príncipe hay que aprovechar el full power eh no dejarlo hacer nada ahhh es poderoso es poderoso el cabrón oh dale con la contra zeta de la máquina de mierda weón siempre comienza a joder con la contra zeta otro que quedó con el full power mamita querida ay no se si le di de esa distancia a ver toma no le dio no le dio no le dio bueno a ver ahí esta como con kakarata también se chitea con dos este vegeta así que bueno esto ayuda esto ayuda ahí esta los dos están con ahora así que va a haber un lagazo con esas dos auras por ahora así que ojo ahí va los combos breakers de bellita y otra nooo noo zoica otra vez mira con el poder encima nace esquiva esa porquería desde cerca es bien complicado eh no sé a este se bajó bastante ya que es un poder tremendo el más fuerte de 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 este huevo a ver vamos ay me está no está que nos da con con puro poder eh con puro golpe digo también está bien bien esta si le cayó hay que guardar vida vamos 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 que le ganamos vamos con le ganamos vamos con le ganamos jajaja donde está parece que nos perdió de vista eh hay que aguantar a ver hasta que Goten hasta que no me no me quiero confiar yo sé que tengo a dos pero este huevo nos puede tirar un poder de la nada nos puede matar así que ojo ahí va hay que bajarle toda la vida que se pueda antes que no se elimine no 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 vamos vamos hoy que vamos bien 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 nada 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 bien 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 dale dale con todo bien ahí bien Tom no te lo perdonaré full power hay que bajarle ahí la vida con este le bajamos regular seguramente toma no te lo perdonaré vamos 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 que le bajamos vamos que le bajamos Goten tienes que acabarlo a ver parece que Goten está más chetado que Solka ay ojo con ese poder ay menos mal me cubrí no que va a hacer no se ha chetado Solka no se si le ha chetado no se si le ha chetado no se si le ha chetado ahí pero bueno voy a bajarle con todo con esto toma no la como como lo voy a guardar por si acaso eh lo voy a guardar por si acaso por si acaso no se derrotan lo voy a guardar ahí va bien 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 ahí lo agarramos ahí va toma a volar con los combos breakers toma vamos vamos meguete vamos príncipe sé que puedes hacerlo sé que puedes ganarle de alguna manera le podemos ganar con calma con calma con calma adiós ojo ojo que ahorita la máquina se comienza a esquivar todo en la huevada vamos 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 velocidad velocidad no otra vez la mima esa porquería abarca todo casi es complicado esquivarlo de cerca ah solamente cubrirse nada más o tiene full power cuidado no voy a hacer la técnica otra vez de nosotros también tiene full power hay que mandarlo volar hay que mandarlo volar o darle ahí ahí está bien no lo salva la roca justamente ahí está toma bien aturdido ahí ahí vamos a darle con el full power toma bien 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 vegeta no sé si nos perdió de vista hay que aguantar hay que aguantar y tratar de tener otra vez el full power con un full power le podemos ganar ya está la hueva ya nos vio ya nos vio el cabrón y nos va a venir que con un meteoro parece meteoro 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 es un meteoro soica toma toma y se acabó bien príncipe bien 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 uff uff pensé que me iba a tirar el máximo poder porque cuando nos hizo el golpe se nos mandó a volar yo dije este huevón va a tirar el máximo poder y menos mal no lo hizo si no nos hubieran nos hubieran matado tranquilamente a vegeta eh wow que tal batalla que tal batalla que esta batalla estuvo difícil yo sé que usé mucho poder lo sé lo sé pero fue una batalla bien complicada con estos personajes desde realmente son demasiado chetados demasiado poderosos y además ellos también utilizaron muchos poderes estuvo complicado el corte me parece que fue el más sobresaliente ayudó mucho en la batalla mató a dos o tres no sé y estuvo bien complicado todo muy difícil la batalla y también 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 bien kakaroto también hizo bien las cosas pero todo esto era complicadísima pero bueno que esta batalla ha sido entretenida estaba entretenida la verdad complicada pero entretenida espero que os haya gustado y seguimos con más gracias por su tiempo y gracias totales chao chao un abrazo este será bueno arrancamos a ver kakaroto aefe migage no goku y este será el primero y el otro que me dijo es saiko osaru what the f... cuánto mierda vio el saiko osaru eh saiko osaru o sea esta bien a ver vamos a ver que tal es será el de esto estará chetado para ver que tendría que no goku y por lo grande de nuevo kakaroto esto no sé que mierda eh duego yo sé que mierda le pasó las parotas en mi vida